Mi gente, mi gente, parceritos y parceritas, ¿qué más? ¿Qué me cuentan, mijos? ¿Cómo me los trata la vida? Yo les cuento que ando muy bien, con un poquito de dolor de garganta, pero bueno, esa es la vida. No puede estar uno siempre bien al 100%, porque como siempre digo yo, la vida no se distrae. Aquí tengo un tecito, a ver si se compone la vaina, porque está complicada. Pero bueno, en fin, la cuestión es que el día de hoy nos vamos a sentar, nos vamos a tomar alguito y nos vamos a relajar con el comediante Brincos Dieras, que ya sabemos que es todo un hit y que cada día se vuelve más famoso y tiene diferentes giras en todo el mundo. Así que es bien interesante, me gustó este título, porque, pues, ¿quién no quiere hablar de La Tóxica? Parece ser que este es un lugar, de hecho. Ahorita que dice Brincos en La Tóxica, me hace pensar que es un lugar, vamos a ver si hay muchas tóxicas o no. Bueno, cuéntenme ustedes, ¿han tenido mujeres tóxicas? Por otro lado, les respondo si yo me considero tóxica. Creería que no, creería que soy demasiado tranquila para lo que se definiría como una mujer tóxica. Así que bueno, a lo que vinimos vamos, mijos. Como siempre, aquí en la descripción del video les dejo el link directo del video al que reacciono para que vayan, le den amor, se suscriban y dejen sus likes. Al igual que lo hagan por aquí, ustedes saben, por medio de su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita. Los espero también en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. En todas estoy como Alexa López Col. Recuerden que en Instagram solamente tengo una única cuenta. Es Alexa López Col, no tengo más. Por ahí está rondando una cuenta falsa, no soy yo, así que no crean. Solamente hay una inigualable como yo. No mentiras, pero sí, solo tengo una cuenta. Ahora sí, mijos, a lo que te truje, chencha, nos fuimos. Mija, andas bien mamada, mija. ¿Sabes por qué andas bien mamada? ¿No sabes por qué andas mamada? Acércate cámara, por favor. ¿No sabes por qué andas mamada? ¿Por qué estás tomándote mi vaso, mi reina? Este es mi vaso, este es mi whisky, y le pusiste tus jetas todas infectadas aquí. ¡Ya andas tomando mi whisky! ¡No tendría sentido! Desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, llega el payaso Masi... ¡Buenas noches! ¡Todos el mundo echando el mago en esta noche! ¡No se pasen de verga! ¡Este es el puto escenario, güey! ¡Andas valiendo, güey! ¡Me han invitado a los pitufos, güey! ¡No mames, güey! ¡Ya hay un chico! ¡Ah, chinga, ya son muñecos de reparador, ¿quiénes son? Oye, tú, hasta se vieron de los dos carnales, le valió mar a mi compadre. ¡Oh, no, no! Tiene cara de puto, es Camilo. ¡Épale! ¡Con mar, compadre! ¡Oye, les traje botana, compadre! ¡Pues una vez ando con... ¡Piñata, órale, échale las alitas a todos, mi compadre! ¡Echale, provechito, hermosa, provechito! ¡Ay, qué rico! ¡Se me antojó! ¡Tengo hambre! ¡Iras a mis abridores! ¡Pinches abridores de la chingada, güey! ¡Pero, mija, es lo que produce Reynosa! ¡Qué chido le hacemos, hijita! ¡Mi compadre se la jorra estaba así! ¡Aquí no se bajan estos puñetas, oje, de pinches pedas! ¡Nada, güey! ¡Para qué vean que está cabrón a hacer reír, güey! ¡No es fácil, cabrón! ¡No es fácil! Yo cuando dije, bueno, la tóxica, dije yo, güey, mil, mil quinientas gentes mínimo voy a meter ahí. Este güey vale por ocho, y otros ocho, y esto está bien, güey. Oye, pero qué, lo bonito de este pego que me tienen aquí, diez quintas, güey. Y va a estar el cotorreo con madre, porque, por la madre, va a ser directita, güey. Ya no va a ser así nomás. Ya no va a ser como que al aire la chingada. Y ahorita voy para atrás, ahorita voy para atrás, a ver si no me voy derecho, me voy insumar hasta allá hasta abajo. Porque no, no tiene como que, es que se ve así, güey, como que trompolina aquí, la chingada para allá abajo. Ojalá llueva para que se pongan esos culeros. Oye, güey, este... Ojalá llueva por, 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 por humildes, por humildes, güey. Ojalá, ojalá y caiga granizo para que los descalabren al chingar su marata. Ojalá que... No, no, no. Ay, huele bien sabroso. No, 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 ahorita, ahorita. Ajita, ahorita. Ponle otro popote, no pasare tomándome de ahí, güey. Ponle otro popote, pues ahí le uní a su madre. Ay, una cerveza, mijo. Es que me lleno de mezcla con la cerveza, mijo Pero me la mamo No me alcanza, pero tiene su madre, compadre ¡Salud, salud para todos! ¡Salud, salud, salud! ¡Eh! 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 Apágame el abanico, está despeinando, mijo ¡Para, por favor! Apágame el pinche abanico, tío Lucas, bienvenido Tiene mucho que no, yo un pelón mamado y sabroso ¡Eso sí que es un pelón sabroso este cabrón! Yo estoy pelón, pero estoy bien feo, de madre Por eso me pinto, pero te ves rico, güey ¡Está bien bueno! Pinches brazotes, los chichotos Y el pitillo, bien chiquito Pinche, pinche, pinche charalillo, güey, así chiquito No, 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 me imagino que traes lo suyo Porque es chaparrito, los chaparritos están... ¿Será? Ay, güey, hay que tomársela Oye, no, no, qué chingón, venimos a la tóxica Dreams y Dreams Bienvenidos, llegó, está llegando más gente Bienvenidos, pásale, pásale Tenemos lugares, bienvenidos Y fíjate que estamos grabando para mi... Tenía mucho que no grababa mucho ¡Saludos! ¡Estamos grabando en vivo! ¡Estamos en Reynosa! ¡Reynosa! ¡Allá toda la banda, toda la banda! ¡Que salga toda la banda! Y van a decir, oye Brinco, siempre va a lugares grandes Pero esta es una carpa, es una carpa De hecho, mañana hay catecismo aquí temprano De hecho, mañana... Mañana hay catecismo aquí, la chingada Ahorita estamos pecando, pero mañana, este... Limpiamos todas esas malas vibras, ¿verdad? Oye, come y come, se les acabó el gas, ¿o qué pedo? ¿Me lo manda? ¿Quién me mandó un tequila? A ver, dijeron que por atrás, pero no sé si me lo chingo por atrás ¡Gracias, mi rey santo! ¡Gracias, mi reina preciosa! Es directo que... ¡A la madre! ¡Ay, le dan mucho trago siempre! ¡Le echó el limón en la boca! ¡Pásame la pintura! ¡Le hice pura guarras, hijo de su fin, ya madre! ¡No me van a poner pedo, wey! Porque ya saben cómo me pongo ¡Qué bonito! Él toma harto, tiene un aguante ¿Cómo te llamas? No te escucho, gracias Oye, wey El bullying ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes? ¡Que me esperen! ¡No! ¡Dime rápido! ¿Qué onda, wey? Así que me lo mandó, compañero Allá afuera ¡Ay! No, llévales una botella Diles que yo se las pago, mi hijo ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, buscamos! ¡Botellita verde allá afuera! Y la única botella verde que conocí a ser la de pinol, wey ¡No mames! De hacer aseo Y mi compáner Libia Entran, de la barber Mi compáner de la barber, allá está el mejor barber de todo, Reynosa Allá está mi comparito de la barber, de Chava Y su esposa que vende láminas Y su primo que vende perico, bienvenidos a todos Mientras ser mujeres, mujer ve ¡Ah, la madre, salud! ¡Ah! ¡No! Eh, niño Dios, ¿en serio? ¿Otro? Ya no quiero una cerveza, te la puedes llevar, hijo ¡Ah, compáner! Gracias a mi compáner que me vende una cerveza Es que está casado, ¿eh? ¿Estás casado, ah? Sí, compáner, ya cuando uno se casa Pues échale cervecita, baratito, al pedro ¡Ja, ja, ja! Dos mil quinientos, le vas a comprar ropa a tus hijos, mejor, wey El chile, wey Pero bueno Lo bailado, ¿quién te lo quita, mi hermano? Se ve que eres muy guapo, tu esposa Lo bailado, ¿quién te lo quita? Pero pues está en la casita Le doy, como quieras, le mando saludos ¡Ja, ja, ja! Y saludos a tu picadillo que vino el día de hoy aquí con Mija, soy payaso, no pendejo Yo todos me doy cuenta, mija Yo, yo veo todo No traes luz allá, ¿o qué, wey? Prende la pinche focona, wey O sea, te acabó el pinche foco, wey Para que se vea con madre Ah, no, traes el pinche lente mamalón Ese no se ocupa ¡Salud a los de afuera! ¡Los de afuera! ¡Los de afuera! ¡Los de afuera! ¡Salud, salud! El, el mezcla Toma cerveza, tequila El cóctel Me dio una costilla aquí, no te mames, wey Ay, mi pendejo Ay, pero yo sé que es un can... Ah, cabrón Era una periquera, wey Con razón llegó a que dijo él Pinche lonta con toda su madre bien grande Saludos a mi compañero Demetrio Demetrio y medio que va al baño ¿Qué haces? Pues vender, mija Usted véndale, 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 mija Véndale, mija Vamos bien empinados ahorita, mija Tenemos un año con pandemia, mija Sí, wey, un pinche año yo sin tragar Por eso dije, rey, no, ¿sabes? Que está de feo No, no, ve, está con toda su madre, lígense Es Disneylandia, wey, ahí Ahorita anda como si estuviera en mi casa En el Porsche, está con toda su madre, lígense Es que no hay dinero, wey, está bien empinado Usted dijo que las chinas Este no sé quién me lo mandó, pero bueno Tú me lo mandaste, compadre Me voy a ir hasta el culo el día de hoy Por ustedes Qué para, madre Y no Muy fuerte Ya veo por qué lugar así Porque todos están chiquitos Muy fuerte No, mames, le hubieran puesto La pitufa tóxica, wey O algo, no La pitufina y la madre ¿A qué te dedicas, mi rey? Empacadoras Desmar Rata inmunda Animal rastrero Andan robando pechuga De la vida Siempre comes pollo, mija Y la pinche carne que ya se le falta un día para caducarte La vientan a ti La chingada, mija Me imagino que ya con la pinche Me imagino que ya con la pinche arpillera así llena de carne bien vieja Digo, cazuela, quieren un cortadillo, la chingada, wey Cómprale clima, compadre Ahorita volteé y dije, no mames Estoy en misión Guaraburguer No Guero burger Guaraburguer 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 Como le vi las láminas, mira las láminas anaranjadas con blanco, wey Dije yo No te mamas Y hay guaraburguer Aquí no Y no le fui No, compa Somos el guero burger Pinche carne de caballo Valió más Tiene condición Tú, chaparrito Estás casado, wey ¿Con quién? Guau Felicidades Es muy hermosa Esa mujer ¿Por qué no seguiste con ella? Y luego mejor ¿Por qué te encontraste con esta? Culo ¿Cuántos años tienes, wey? 32 Si, no, son 2 Igual, 3 3 por semana 3 por semana Uno, pero bien dado No Allá afuera había un señor de 50 Me imagino que es por semestre Mi marita preciosa Tú que estás aquí La de la reta es chido ¿Cómo te llamas? Anel Eh, la de Chavana La reta Ella es lo que quiere Ella es lo que quiere Ella es lo que quiere Que le den La reta De ¿Qué? ¿Qué le viene? De Güero Burger Para brincos 10 Oh, le dieron una hamburguesa Para chile, wey Las hamburguesas de Güero Burger Están más chingonas Que las pinches Guaraburger Que las pinche Espérame Que las pinches Ay, la guara Nah, cual pinche guara Las del Güero Burger Están con toda su madre Para chile Espérame Me mandó una Somos como 5 Ahora sí Como el niño de Dios Que canten Y una La mordidita Una reliquia Vamos Gracias Que rico Medio hambre ¿Dónde está el Güero? Ahí está ¡Mi Güero Burger! ¡Ah, sí está! ¡No mames! ¡Saludos, mi hermano! ¡Qué rico! Te voy a llamar, wey Por el techo ese Que pusiste Saludos, mi rey Te voy a comer en la carne Le motilizo Saludos, mi hermano Mi Güero Burger Las mejores hamburguesas De todo, Reynosa ¡El grito y el aplauso! Reynosa Tengo que ubicarme En el mapa Aquí todos se quieren ¿Hacia dónde queda Reynosa? Hasta el payaso Que se quiere ser payaso ¿Para qué, mijito? ¿Para qué, wey? Si yo voy a estar De 25 años No mames, cabrón ¿Dónde está, mijo? ¿Puñetita o qué? ¿Cómo te llamas, hermosa? Torrena Torrena Llegando te la vas a chingar Me imagino No, 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 no No, 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 no ¡Ah, la madre! ¡Ah! ¡Dime, puñeta! No la conozco ¡Burn down, burn down, burn down! ¡Pum! Yo pensaba Yo pensaba Que era tu vieja, wey ¿Y tu esposa? Fue al baño ¡Culo! Ahorita vas a verlo Pues ahorita que venga ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué nos quiere? ¿Qué? El payaso vino hasta ustedes ¿Quién los quiere? ¿Cómo están, hermosa? ¿Eres muy guapo? ¿Eres gringo? ¿Tú sí eres gringo? ¡Wow, cabrón! Sí, sí, ya, wey Nos dice Yes, yes Yes, sir Yes, sir Yes, sir Wow, alemana, alemana Hi, this is John This is the moment Germany, Germany Okay, it's to It's to Novia It's to It's to It's to It's to It's to It's to This is the moment De Taborera Igual que Allá Aquí Listo Jajaja Adiós 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 Hay gente que dice Ay, wey, la quemó la señora No es que yo la queme la señora Ahí está mi cámara Y te vamos a subir a YouTube Y te vamos a subir Quiero que le digas a ti Porque hay mucha gente como tú Que estuvo casada Tuvo sus hijos Tuvo su relación Pero el vato Peda, peda, peda Y que ya, y que ya, y que ya Y nunca Nunca hizo lo que tenía que hacer Por fin conociste Después de cuántos años Conociste lo que era un buen sexo ¿Te acuerdas? ¿Cuántos años? Sin miedo al éxito ¿Cuántos? 18 años Un aplauso, por favor Un aplauso Después de 18 años La Rosa de Guadalupe Lo que era el buen sexo Felicidades, mi hermano Y como decimos Entre los más viejos Más sabrosos Y más añejos Ay, me hizo así Como que todavía me quiere chingar Dios me eres, mi hermano Nacido aquí Qué bonito, mi hermano Felicidades a los dos Felicidades a los dos Porque se ve que Con mi hija lo disfrutas Y estás guapa, mi reina Nomás que te estabas tardando Nomás que a veces No Y es que Si me junto Mis hijos Tus hijos Y un pinche peo Te avientan, hija Esos pinches cabrón Nomás van a batearte, güey Y como te casaste con un rico No, felicidades a los dos ¿Cuántos llevan juntos? ¿Cuántos llevan de novios? 5 años Felicidades Felicidades No se casen Nomás que así Porque cuando hay algo Es un novio que sea como que El enigma cae Y mejor así Mejor así Pisa y corre ¿Y qué te faltan? ¿Qué te ayudan? Pisa y corre Chupa y cazuela Y todo el pedo ¿Verdad, compadre? Así está él Así está él Así está él Con otra vieja Y tiene su esposa aquí Mija, andas bien mamada, mija ¿Sabes por qué andas bien mamada? No No sabes por qué andas mamada Acércate cámara, por favor Ay, se la monto ¿No sabes por qué andas mamada? No ¿Por qué estás tomándote mi vaso, mi reina? Este es mi vaso Este es mi whisky Y le pusiste tus jetas Todas infectadas aquí Te andas tomando mi whisky No mames Tenía Nunca me habían regalado rosas ¿Quién me las mandó? Chau La señora se estaba chupando mi whisky Fíjate, fíjate lo que provoca el palo del señor, güey ¿Por qué eres tan lenta? Fíjate, como tanto sexo tiene la señora Que se anda chupando todo lo que sea, güey Y si llega con el ramo de flores Se lleva con el ramo Se chupa la rosa, se la chupa Ay, chile No, pero felicidades a mi compadre Compadre, felicidades a los lentes Que le está sudo, jale, bien chido Porque la señora se ve bien contenta, compadre Y como que le chupa la casualidad El Tommy Jerry y todo el pedo Sí, bien chido Se ve un vato sucio, mija Tú no, mija Tú porque estás estudiando, mija Tú no hagas No escuches nada de ese pedo Amigos, mi gente hermosa Para mí es un placer Robarles una sonrisa En este lugar magnífico La tóctica Chiquito, bonito En contacto con ustedes Mi gente hermosa Mi compadrito Toda mi gente bonita La chica No, pero no mames Mija Semano, vean ¿Qué? ¿El último? ¿Qué? ¿El último? ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, fondo, fondo! No manches, güey No, ese manuelo Si va a salir re pedo ¿Qué? ¿Qué es eso de adentro? ¿Ah, el hielo? ¡Mirantes amigos! Mi gente hermosa Los amo Están los hielos Ahí vienen los macachines Todos, todos, todos A ver, a ver, a ver ¿Para dónde va eso? ¿Para dónde va? Oh, un avión De los famosos A ver ¿Cuál era? Chamoy Ay, güey Yo vengo a brindar con ustedes No sé si era para mí Gracias, güey Échale, échale, flaco Échale Wow Dale, güey Chamoy Mi gente hermosa Los amo, cabrón Los amo Soy el conveniente Menos mamón Que ustedes sexistas Son raza Soy pueblo Me gusta el pedo Me gusta todo Gracias por estar aquí Mi gente hermosa Les agradezco un chingo A mis amigos Los abridores No sé si están por ahí todavía Gracias a ese chingo A toda mi gente A toda mi gente Aquí la tóxica Gracias, mi reina Y creo que Si le robó una sonrisa Con un aplauso Me va a ir pagada Muchísimas gracias Dios me los bendiga Dios me los bendiga Gracias, mi gente hermosa Reynosa Te queremos otorgar Este hermoso reconocimiento Ay, güey La tóxica Para el payaso Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Eh, güey Nunca me han entregado Nada chido Bueno Muchísimas gracias Y sabes qué Eso Eh, espérame, espérame Así como los premios Acá De los Hardware Entonces se pega acá Fincha acá Este Es la que le dije a mi gente A ustedes A ustedes Que no es de grande Gracias Gracias a ustedes Soy Brinco Adieral Muchas gracias Ay, está bien chingón Güey, no mames Pero lo hubieran pegado bien Pinches vatos Bueno Uy, se mueven más Que mis nalgas Estas chingadas Eso voy a decir mucho Muchas gracias Mi compañero Sabía que tenía que decir algo Los quiero cabrones Ya ves Brinco Adieral Si viene aquí Franco La maga venía aquí Aquel tampoco Y el otro tampoco Yo sí Me vale madre Es mi gente Mi familia Yo viví Viví en la chicho Y fui muy feliz Viviendo en la chicho En Anarciso Mendoza Aquí en Reynosa Muchas gracias Estuvo buenísimo El desmadre Reynosa Tengo que buscar en el mapa Y ubicarme En donde está Cuéntenme ustedes Que es típico de Reynosa Tanto en comida En costumbres En la gente Bueno, no sé Ustedes cuéntenme A mí me parece Que el desmadre Estuvo buenísimo Y en los shows de él Como ustedes se dan cuenta Pues no es un monólogo Que le tenga Digamos un tema Memorizado O direccionado O aprendido Sino que Pues Él va montando Su propio ambiente A medida que va hablando Con la gente Aquí, allá Y yo digo Eso no es fácil De verdad Siempre lo he dicho Y es que hacer reír Es todo un arte Y no es una tarea fácil Uno cree que Ay, sí Uno porque va relajado Y se sienta Y espera que lo hagan reír Pero no es nada fácil Así que mi admiración Para él Para él Y para todos los comediantes Yo no podría hacerlo Creo que mantener A la gente entretenida Y hacerlos reír Insisto No es fácil El desmadre Se veía buenísimo En un momento Ya quería yo estar ahí Tanto comiendo Bebiendo Y disfrutando El show Yo toda Llévenme Yo quiero Yo quiero Y la capacidad Que este hombre Tiene De tomar En diferentes shows Que he visto de él Siempre está recibiendo Tragos de la gente Y se los toma Realmente Ahí en vivo O sea No es como que Obvio Llega un punto En el que ya Son tantos Que tiene que dejarlos Ahí a que se acumulen Pero en su mayoría Los tiene ahí Y oh Un shot Oh dos shots Oh un trago A veces le traen Hasta la botella Como así entera Y toma Se toma un trago Que una cerveza Que un cóctel O sea Yo En el tercero Ya estaría toda Y peor Si uno mezcla Porque si uno mezcla Como que siente Que al otro día La resaca O el guayabo Como le decimos En Colombia Es durísimo Así que por ese lado Yo diría No No quiero mezclar Pero yo creo Que ya ha entrado Uno ahí en el desmadre Como dice uno Ya ha entrado en gastos Pues ya que más Estuvo chévere Estuvo muy chévere Independientemente De que el lugar Que se llama La Toxica Drinks Estaba como pequeño Porque él inclusive Estaba diciendo Que si eso era Para pitús No sé qué Independientemente De que estuviera pequeño Pues lo importante Es la gente Y el ambiente Uno Uno mismo Es el que se hace El ambiente Uno mismo Es el que le transmite La buena actitud También al comediante Y pues Yo no sé Yo soy de las que cree Que uno tiene que respetar El trabajo de los demás Y a veces Hay gente así como Súper seria Y malacarosa ¿Para qué van? O sea Digo yo ¿Para qué? Versus alguien Que esté como Súper dispuesto Y como atento Y que se ría Y que trate de generar Un mejor ambiente Porque pues Al fin y al cabo Insisto No es nada sencillo Así que a mí Me ha encantado Todos estos tipos De videos Que me traigan Gozo Alegría Y diversión Serán bienvenidos Así que ahí Tuvimos a la tóxica Hablando de algunas tóxicas No creo que no había Muchas tóxicas Por ahí Al contrario Al final Ahí veíamos la señora Con el novio Que como decía Bueno ya Se casó Se divorció Y ahora está viviendo Un noviazgo chévere O sea Yo soy de las que piensa Que lo más importante Es ser feliz Uno vino a este Corto paseo de la vida A ser feliz Así que bueno Si hay que divorciarse Para ser feliz Pues hay que divorciarse Toda la vida Son etapas Si hay que volverse A casar Para ser feliz O si hay que tener un novio O si no hay que tenerlo Todo lo que haya que hacer Para ser feliz Eso es lo más importante Así que mis queridos Espero que les haya gustado Este video Tanto como a mí Recuerden que si me quieren Apoyar Es muy fácil Los espero con ese like Que se suscriban al canal Que activen la campanita Y recuerden también Los espero en mis otras Redes sociales En todas Estoy como Alexa López Col Instagram TikTok Facebook YouTube En todos lados Ha llegado la hora Voy a decir mi frase favorita Ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito 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 Chaito